¿Cuáles son los autores españoles en Alemania con mucho éxito? Me ha gustado mucho que Patria de Aramburo tenía este éxito en España y pienso que un éxito así abre el mercado un poco más, pero también ayuda a este proyecto de 2021 en la Feria de Frankfurt. Yo trabajo para una pequeña editorial que se ha concentrado en libros Feel Good Literature y tenemos mucho éxito con Mamin Sánchez, con las novelas. Hay muchos autores españoles que saben muy bien contar historias. No son un poco como los franceses que hacen mucho con la cabeza, pero cuentan historias muy buenas. Y esto gusta al lector alemán. El mercado en Alemania se abre para eso. Yo, por ejemplo, he comprado la novela de Elvira Sastre, que también es poetisa, y espero que si la novela tiene éxito podríamos hacer también un libro de poesía.